Ingresamos en el segundo bloque de Agenda Deportiva y como decía anteriormente tenemos a Ignacio Sagasta que ha corrido ayer en San Nicolás. Bueno, Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Ayrton Aboy y a toda tu audiencia. Sí, estuvimos compitiendo en categorías agrupadas, federadas, ayer en San Nicolás. La primera fecha para nosotros, la tercera para la categoría. Fuimos con el equipo, con los dos autos. Así que bueno, viviendo la experiencia, la verdad que una categoría muy linda, muy competitiva. Muchos autos, buena organización. El circuito, bueno, a la altura de lo que hablamos antes fuera de cama. Un circuito a nivel nacional en donde, bueno, es muy técnico, un circuito muy largo a lo que veníamos acostumbrados. Pero bueno, disfrutando y aprendiendo y poniéndonos a tono con la categoría. ¿Cómo te sentiste en la categoría? ¿Se corrió en la serie? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. El sábado a la mañana estábamos en el set opuesto. Lejos en lo que es tiempo, pero no tanto en las posiciones porque era un set opuesto. Dentro de 22 autos. Y bueno, Julián también estaba por ahí. Bueno, después cuando se va acomodando todo, que se va hileando un poco más fino, quedamos un poco más atrás. Por el tema de los parciales, llegamos a la conclusión que perdíamos un poco en lo derecho. La verdad que no tenemos la leva que están usando ellos. Tenemos la leva de la otra categoría en donde corríamos. Y ahí perdemos un poco por derecho. Y bueno, eso nos complicó un poco el finde. Pero después, a la hora de lo que fue serie final, había que ir para adelante. Había que tratar de no caerse de la pista. Y bueno, es lo que sucedió el domingo, que terminamos yo octavo y Julián décimo. Bien. ¿Cómo ves la diferencia en sí a la otra categoría? No, a diferencia, como te dije al principio, me parece que la organización está un poco más organizada en esta categoría. Tiene un poquito más de nivel, como quien dice, también por la cantidad de los autos. A los circuitos, ¿a dónde van? Comúnmente están entre Rosario, San Nicolás y San Jorge. Son circuitos, como decíamos antes, que lo usan categorías a nivel nacional. No solo zonales. Y bueno, lo otro no, los autos muy bien presentados. Buena cantidad de autos. Muchos FIA 1. 128 había poco, no estaba el de Julián y un par más. Pero también peleamos de igual a igual, entre FIA 1 y 128. Y no, no, contentos y linda categoría. ¿Qué es lo que viene ahora? Y lo que viene en la próxima fecha es en San Jorge, a mediados de junio. Así que bueno, vamos a tratar de estar presentes. Vamos a tratar de adquirir las dolevas para los dos motores. Para acortar un poco las diferencias. Y bueno, con la ilusión de estar un poco más adelante y estar ahí en los puestos de vanguardia. Bueno, primero agradecerle a ustedes que le dan difusión a este deporte, a los deportistas acá del pueblo. Después dejame agradecer a toda la gente que fue a la peña. Fueron 60 personas el miércoles pasado. Algo impensable. La gente nos ayuda mucho, nos da una mano. Tanto la gente que nos dona cosas para hacer la peña o la gente que asiste. Y bueno, después dejame agradecer a todo el grupo humano que tengo. Que me acompañe en las carreras, me acompañe armando el auto. Desde mi viejo, mi vieja. Bueno, mi novia, mi hermana. A Ignacio Ricci, Napi. A Valentino, a Panchi. A Horacio Botacín. Bueno, a Agustín Alemano. A Julián también, que es el piloto. Bueno, la verdad que sin ellos no podríamos hacer esto posible. Ayer hizo mucho frío, llovía. Y bueno, estábamos ahí al pie del cañón. Así que muy contento con eso y muy agradecido con ellos. Muchísimas gracias, Nacio. Gracias. 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 Gracias.